Hola, ¿por qué me llamaste después de que ya me fallaste? Que no me enteran yo, que no me hablen de vos Deberías alejarte Ya no me llames más, olvida mi nombre y no me busques más Tu tiempo pasó y no lo aprovechaste, no queda más que hablar Tú eres solo un recuerdo y ya Ya no me llames más, olvida mi nombre y no me busques más Tu tiempo pasó y no lo aprovechaste, no queda más que hablar Tú eres solo un recuerdo y ya Solo quería jugar y ya, esta tristeza no es necesaria Aquí termina la historia, prefiero cien años de soledad Ni tu mentira, ni tu maldad, de ti no tengo necesidad Deberías alejarte No te vuelvo a pasar por aquí, si te amé nunca me arrepentí Entre tantas a ti te elegí, sin saber que eras un desliz Ya animo, como todo llega a su fin Oh, 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 oh Tú me dañaste el corazón Y te escribí esta canción Ey, ey, ahora vete, vete, eh, eh Que no quiero verte, verte, oh, no Ya no me llames más y olvida mi nombre y no me busques más Tu tiempo pasó y no lo aprovechaste, no queda más que hablar Tú eres solo un recuerdo y ya Ya no me llames más, olvida mi nombre y no me busques más Tu tiempo pasó y no lo aprovechaste, no queda más que hablar Tú eres solo un recuerdo y ya Fue el Palacio Remi Ay, papi